Durante un día, 102 estudiantes de tres colegios de Bogotá simularon una sesión del Senado. Allí, de la mano de congresistas, entendieron el rol que juega el legislativo en la democracia. Yo represento. Tres nuevas instituciones se reunieron en el marco de la iniciativa Yo Represento, esta vez para simular un debate de control político del Senado al Ministerio de Educación para revisar sus acciones frente a la problemática del matoneo. La iniciativa Yo Represento es tal vez una de las iniciativas más bonitas que tenemos al interior del Congreso, porque permiten que los jóvenes puedan aprender a ser congresistas, pero además a conocer la democracia, cómo funciona, que tengan juego de roles, es decir, aprender haciendo. Los niños y jóvenes formularon sus preguntas, simularon ser senadores y, por supuesto, también cumplieron los roles de presidente y secretario general del Senado. Es interesante, porque muchas veces las personas se atreven a juzgar mucho de la política. La viven de una manera muy sencilla. Al principio estaba algo confundido, pero pues me gustó mucho, la verdad. Los menores aseguran que ser senadores por un día les sirvió para darse cuenta que no es una tarea fácil. No es fácil ser un senador que uno tiene que cargar con problemas o también tiene que solucionarlos. Todos deberíamos tener esa experiencia y para que supamos lo que es ser senadores. Nos permite obtener cuál es el planteamiento que tienen los senadores en este caso y cuál es la complejidad de su rol y cuáles son las actividades que ellos realizan. Me pareció muy difícil el estar en un partido político y que varias de nuestras personas piensen diferente. Y por un día estuvieron a cargo de tomar difíciles decisiones, participar en comisiones, formular preguntas y pensar soluciones para el país. Permito también incentivarlos para que podamos tener más jóvenes en la política, que necesitamos cada vez más y mejores personas en la política, necesitamos formarlos desde el colegio. Creo que motivar a los niños, a los jóvenes, para que participen en política, para que se sientan parte de la toma de decisiones, para que analicen el país, es maravilloso. En Yo Represento participan alumnos de 85 instituciones públicas y privadas de Bogotá y se espera que este esquema se replique en los colegios y universidades, llegando así a cerca de 3.200 estudiantes.